Gu- 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 Gu Ajaka Music Robando a la gente, porque así se divertía Tu cabeza tenía precios, ingenio, de total libertad Tu madre era el seguidor del gobierno Y los animales le temían como si fuera veneno Y los animales le temían como si fuera veneno Y ya no es madrecita, ya no es una escala Y ya no es una escala Y ya no, aquí el seguidor, y yo me dio a acordar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!